Hola chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren súper súper bien, gracias por darle play a este video y bienvenidas a mi canal. El día de hoy pues les traigo un video tag, este tag me nominó mi querida amiga Johanna, que le mandó un besote hermosa, gracias por nominarme. Y este tag se llama, el tag de la primavera es bastante fácil, no es muy largo, tiene nueve preguntitas, así que vamos a comenzar rapidito. La pregunta número uno dice, ¿cuál es mi esmalte favorito? Y la verdad que no tengo esmalte favoritos para primavera o verano, a mí me da igual yo, igual me lo pongo. Sea cualquier estación del año, realmente no soy tan precisa en esas cuestiones, pero podría decir dos, tengo estos dos, que es un, es como un color peach, como un rosita bien melocotón o algo así, bien bonito. De hecho este me llegó en una Ipsy y tengo este otro que me gusta bastante, es bastante nude, es un rosita nude muy bonito. Y pues diría que estos dos serían como que mi favorito para esta temporada, me gusta mucho. La pregunta número dos dice, ¿cuál es mi labial favorito? Y la verdad que a mí en lo que es verano y primavera, me gusta utilizar muchos labiales rosita en color rosa. Así que aquí tengo tres labiales que no podría decidirme por uno, chicas. Tengo este que es de MAC, que es el Please Me. Y es un color súper bonito, es un color mate. Pero me encanta, amo a este labial, lo amo, lo amo, es so cute. Es muy bonito, muy bonito. Otro que es de Milani y este es el número 14, también es un rosita súper súper bello. Yo podría decir que se parece bastante al Candy Yum Yum, pero no es nada mate, es un labial un poco cremoso. No es tan mate, es con un poquito más cremosito, pero está muy muy bonito. El siguiente es este que es de los de LA Girls, los Glaze, me encanta, es muy bonito. En rosita también, y es este de acá. Y es súper 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 cremoso, me encanta. A mí en lo personal me gusta más utilizar labiales rosita en lo que es la temporada de primavera y verano. Son el tiempo que más los utilizo. La pregunta número 3 dice, muestra tu vestido favorito de primavera. Y realmente tengo varios vestidos favoritos que me gustan pues bien florales o bien coloridos para esta temporada. Y pues porque no queremos que el vídeo se haga muy largo, les tengo uno aquí que es nuevo, aún no lo utilizo. De hecho lo compré aquí en una tienda local y es hermoso este vestido. Es muy muy primavera, es muy muy de verano. Es un vestido corto, no es tan largo, pero me encanta ese detalle o este diseño que tiene aquí en la parte del pecho. Y por la parte de atrás es como que todo así espalda abierta. Está muy bonito, se queda súper súper entallado el cuerpo. Y pues este sería uno de mis favoritos, me encanta. Esto dice, ¿cuál es tu tendencia favorita? Y la verdad es que yo no sigo tendencia, realmente no sigo tendencia en esta temporada. Yo me pongo un poco de esto, un poco de lo otro, pero bueno. Algo que uso mucho en esta temporada son las faldas o maxi tracks. Me gustan mucho, de hecho les voy a mostrar esta. Esta falda es una falda súper larga y muy muy ancha. Me gusta bastante. Esta la hice yo. Esta falda la hice yo realmente. Era un vestido, chicas, un vestido como que la falda iba aquí debajo del pecho y todo eso aquí era como estilo corsé, algo así. Y pues yo decidí cortarlo y hacerlo una falda y es bastante, bastante amplia. Y la verdad que este estilo me gusta bastante en esta temporada de primavera porque es más amplio, un poco más fresco y pues bien larga. Me gusta utilizar pues este tipo de falda o vestidos y diría que esa es mi tendencia favorita. Esta pregunta dice ¿Cuál es mi accesorio favorito? Y pues la verdad que no me decido. Tengo varios favoritos, pero creo que para esta temporada de primavera me gusta mucho este. A ver. Este collar que de hecho ya se lo había mostrado anteriormente en un video. Y es súper, súper bonito. De hecho creo que fue en Charlor Bruce que lo compré hace un montón de tiempo y está como nuevo. Me gusta bastante la combinación de este azul con el rosita y dorado. Se ve muy, muy bonita. Y la verdad que me gusta bastante este collar. Y el otro que también diría que es bastante, con un estilo así muy vintage o de primavera, es este. Con unas rositas así de color peach, bien clarito. Se mira muy bonito. Este de hecho tiene los aretitos también que son en florecitas también. Y este lo compré en la UOMA. No recuerdo el precio, pero creo que bastante, bastante económico. Y la verdad que me gustó mucho. Dice, ¿cuál es tu flor favorita? Y de verdad que yo soy fanática, eterna, eterna, fanática de las rosas. Me encantan las rosas en cualquier color. Realmente me gustan que sean cualquier color. Que si blanca, que si rojas, amarillas, naranjas, en cualquier color realmente. Pero la que más me gustan son las rosadas, las rosas de color rosa. Oh my gosh. De verdad que me encantan. Son muy lindas. Siento que se miran más bonita que las otras. No sé. Me gustan mucho las rosas de color rosada. Esas son mis favoritas. Siguiente pregunta es, ¿cuál es mi perfume favorito? Y definitivamente no se me hizo nada difícil. No se me hizo para nada difícil. Es este que es el Prada Candy. Oh my gosh, chicas. Las que tengan este perfume saben de lo que yo les estoy hablando. Es un perfume súper, súper rico. Tiene un olor dulce, medio floral, pero es que es delicioso. Me encanta, me encanta este perfume. Está como nuevo. La verdad que lo utilizo muy poco porque es que lo quiero tanto que no quiero que se me termine realmente. Y la verdad que me gusta bastante. Este tiene un olor muy, muy rico. Y cuando salgo con él, pues me dicen, wow, qué perfume traes puesto. De verdad que me encanta este perfume. Y yo creo que para esta temporada de primavera y verano estará muy, muy bien para mí. Número 8 dice, ¿cómo es la primavera? ¿Dónde vives? Y realmente aquí la primavera, por lo menos aquí donde yo vivo, es bastante, bastante bonito. Todo se pone tan lindo. Aquí todo florece, los árboles, las flores, todos los jardines de todas las casas están florecidos. Y se ve todo como realmente como un paraíso. Yo vivo en un área muy turística. Aquí en verano es muy turístico. Y en primavera se mira todo muy bonito. Todas las flores están pues en su máximo esplendor. Y la verdad que la primavera se marca bastante aquí con lo que es los árboles, las flores y todo eso. Y la verdad que me encanta. Número 9 y última dice, ¿qué es lo que más te gusta de la primavera? Pues yo podría decir lo mismo que la número 8, que es las flores. Todo está bien florecido, bien resplandeciente. Sale el sol, hace un poco de calor, pero no tan caliente. O sea, no es como que el verano, verano. Hace frío, pero está pues un poco templadito, como un calorcito. Y eso me gusta que no está frío, pero tampoco hace tanto calor. Y eso es lo que más me gusta de la primavera. Y bueno chicas, eso es todo por el tag. Espero que les haya gustado. No creo que vaya a nominar muchas chicas. Voy a nominar solamente a una sola chica, porque no sé quién lo haya hecho. O quién está interesada en hacer este tag. Así que simplemente voy a nominar a Marilyn. Marilyn, el canal de ella, se lo voy a dejar abajo en la caja de información. Para la que no las conozcan. Si no la conocen, pues pasen a su canal. La vean. Si les gusta lo que ella hace, pues se suscriban y le den su apoyo. Y bueno chicas, eso es todo por el video. Si les gustó, darle like, compartirlo. Dejarme sus comentarios en la parte de abajo. Y si eres nueva viendo mis videos, pues te invito a suscribirte. Muchos besos. Chao.